¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien en casa. Vamos a continuar trabajando con la parábola y después de haber revisado los elementos de una parábola y cómo trazar una parábola con ayuda de nuestra regla y de nuestro compás, vamos entonces ahora a trabajar todos los ejercicios que implican utilizar esos elementos para poder llegar a una ecuación. Antes de comenzar a trabajar con las ecuaciones de la parábola, quiero que recapitulemos todos los elementos y las posiciones que deben de tener. En primer lugar, no olvidemos que estamos trabajando con parábolas que tienen su vértice en el origen, es decir, en la coordenada 0,0. Ahí es en donde se encuentra el vértice de nuestra parábola. Ahora, recuerden también que una parábola siempre va a tener un punto llamado foco. Y en este caso, existe una línea recta que atraviesa a la parábola y que pasa directamente por el foco y a eso le vamos a llamar lado recto. Tenemos cierta distancia del vértice al foco y a eso le conocemos como parámetro. Y la misma distancia que existe del vértice al foco debe ser la distancia que exista del vértice a la directriz. Si yo, por ejemplo, del vértice al foco tengo cinco unidades, entonces deben existir también cinco unidades del vértice a la directriz. Y por eso fue que a muchas personas les regresé sus trabajos durante la semana pasada porque no me estaban marcando la misma distancia. Dicho lo anterior, quiero felicitar a todos los que me mandaron imágenes de sus evidencias de trabajo. Quiero decirles que les salieron muy, muy bien los diagramas de una parábola después de haber visto el segundo video de la semana pasada. Y les recuerdo que cada que haya un video, por favor, sus apuntes y los ejercicios de ese video me los tienen que mandar. Ahora bien, vamos a comenzar a trabajar con todos los elementos matemáticos y las operaciones matemáticas para la parábola. Y, en primer lugar, quiero que tomen nota de lo que están viendo en este momento en pantalla. Ustedes están observando un cuadro en el cual nosotros vamos a considerar dos ecuaciones para la parábola y dos ecuaciones para la directriz. Les explico rápidamente de qué se trata. Resulta que cuando una parábola abre hacia la derecha o hacia la izquierda, tenemos la ecuación de la parábola, que es igual a y al cuadrado, igual a 4px, en donde p es el parámetro. Y también tiene su ecuación para la directriz, que es x es igual a h menos p. Recuerden, por favor, que h y k siempre van a ser los valores del vértice de la parábola, que en este caso van a ser en todo momento cero, porque se encuentra en nuestra parábola con vértice en el origen. Y cuando la parábola abre hacia arriba o hacia abajo, la ecuación es x al cuadrado igual a 4py, en donde p es el parámetro, y la ecuación de la directriz sería y igual a k menos p, en donde k también va a valer cero, porque, repito, h y k corresponden al vértice, y en este caso el vértice está en el origen. Dicho lo anterior, jóvenes, y yo también tengo mi formulario para que pueda trabajar sin problemas, y les aconsejo que ustedes lo tengan también en sus apuntes, vamos a considerar este primer problema, que dice así. ¿Cuál es la ecuación de la parábola y la ecuación de la directriz cuando el vértice está en la coordenada cero coma cero y el foco en la coordenada uno coma cero? Tenemos entonces que el vértice está en cero coma cero y el foco se encuentra en uno coma cero. Y a propósito, tengo este diagrama, que el diagrama final lo van a ver en un momento en el video. Resulta que yo el vértice ya lo puedo ubicar, y el foco, de alguna forma, también lo puedo ubicar. Si está en la coordenada uno coma cero, tengo que avanzar una posición en x, y no voy a avanzar para nada arriba o abajo, porque y no tiene ningún valor. Entonces, vamos a decir que aquí está mi uno coma cero. Así que ya localicé el vértice y el foco. Pero yo necesito conocer las ecuaciones de la parábola y de la directriz y algunos otros elementos. Entonces, vamos a comenzar a trabajar de la siguiente forma. Si yo conozco el vértice y el foco, entonces conozco también el parámetro, porque recuerden que el parámetro es la distancia que hay del vértice al foco. Y si yo ubique el foco en la coordenada uno coma cero, ¿qué distancia hay del vértice al foco? Una unidad, por lo tanto el parámetro es igual a uno. Y si ya me di cuenta que mi foco está hacia el lado derecho, hacia donde abre la parábola. Hacia la derecha. ¿Y qué ecuación es la que debemos utilizar? Yo voy a utilizar otro color. Bueno, vamos a utilizar la ecuación y al cuadrado es igual a 4px. Porque, repito, nuestra parábola está abriendo hacia la derecha. Nos dimos cuenta gracias a estos dos datos. Sustituyo datos. Y al cuadrado es igual a 4 por el valor del parámetro, que en este caso es 1x. Y al cuadrado es igual a 4 por 1, 4x. Y prácticamente esta sería la ecuación de la parábola, pero nosotros vamos a transformar esta ecuación a manera de que en verdad se esté trabajando con x. ¿Por qué? ¿En dónde está el foco? En x. Entonces, vean lo que hacemos. Nosotros vamos a posicionar la letra x del otro lado de la igualdad. Ahora va a estar en el lado izquierdo. Ponemos el signo igual. Y al cuadrado, que estaba del lado izquierdo, lo vamos a pasar al lado derecho. Pero el 4 no lo podemos poner tal cual. Pero lo que hacemos es convertir este número a una fracción en el que este valor se va a volver el denominador. Es decir, si aquí era 4, que prácticamente 4, es decir, 4 sobre 1, como si fuera una fracción, lo invertimos porque estamos invirtiendo las posiciones de x y de y. Entonces, x es igual a un cuarto de y al cuadrado. Y esta es la ecuación que nosotros vamos a colocar en la aplicación de Gioqueda. Pero todavía no terminamos. Ya conocemos la ecuación de la parábola. Pero ahora vamos a trabajar también la ecuación de la directriz y vamos a obtener el lado recto. Para obtener la ecuación de la directriz es sencillo. Si nosotros ya identificamos que la parábola abra hacia la derecha y nos dimos cuenta que esta es la ecuación con la que íbamos a trabajar, entonces necesito la ecuación de la directriz cuando las parábolas abren hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, esa es la siguiente. x es igual a h menos p. Ustedes tienen que recurrir a la tabla que mostré en un principio para darse cuenta que existe una ecuación para la parábola y una para la directriz cuando abren a la derecha y a la izquierda y otra ecuación para la parábola y para la directriz cuando abren hacia arriba y hacia abajo. Y repito, esta es la ecuación que necesitamos cuando una parábola abre hacia la derecha o hacia la izquierda y cuando queremos encontrar la ecuación de la directriz. Entonces, tengo que x es igual a h menos p. Y sustituyo valores. x es igual a el valor de h, que ya mencioné hace rato, que h y k van a ser cero porque nuestro vértice está en el origen, es igual a cero menos p, que es el valor del parámetro uno. Y simplemente vamos a hacer lo mismo que acá, vamos a transformar la ecuación de manera que x va a estar acompañada del número uno, que en este caso estaba restando, pero lo vamos a pasar del otro lado con su operación inversa, más uno y esto es igual a cero. Y esta es la ecuación que nosotros también vamos a localizar, perdón, que vamos a poner en geoquebra y nos vamos a dar cuenta que al momento de poner ambas ecuaciones obtenemos la parábola y obtenemos obviamente la directriz. Por último, para ver que realmente está bien revisado esto y ustedes le pueden dar zoom en la pantalla de su celular a la aplicación de geoquebra, vamos a corroborar el lado recto. Recuerden que el lado recto siempre es igual a 4p como fórmula. En este caso el lado recto va a ser igual a 4 por el parámetro que vuelve a ser uno, porque estamos en el mismo problema, entonces el lado recto es igual a 4 unidades. Eso quiere decir que en nuestro diagrama la línea recta que pasa por el foco va a medir 4 unidades, dos hacia arriba y dos hacia abajo. Todo eso sería el lado recto. Y en este momento lo están viendo en pantalla. Por favor, aparte de verlo en pantalla y aparte de ustedes colocar las ecuaciones en su aplicación de geoquebra, quiero que por favor también realicen el diagrama en su libreta con las herramientas necesarias que son su regla, su compás, diferentes colores. Y en este momento, para este primer ejemplo, quiero que ustedes lo hagan con una escala de centímetros.